Hola, soy Felipe Toso y hoy día estamos en Viñedo de la Trinidad, en el Valle del Maipo, en Bodega de Viña de Tisquero. Estamos en un área muy especial, en el área de los fudres, o toneles, que son grandes barricas. Son el equivalente a 10 a 11 barricas, son de 2.500 litros. Lo interesante de aquí es que tenemos a tres toneleros distintos. Este es un tonelero italiano, este es un tonelero francés y este es un tonelero austríaco. Los tres pueden ser de roble francés o de roble americano. En este caso son de roble francés y los distintos diseños hacen que tengan distintos sabores. El vino evoluciona lentamente, son vinos más frescos porque hay menos tostado de esta madera en relación al vino. Por lo tanto mantienen los vinos más jóvenes y dan sabores distintos que una barrica tradicional. La gracia de estas distintas crianzas es que nos dan distintos sabores y eso le ayuda al enólogo a poder ir mezclando y encontrando distintas expresiones en los vinos para poder llegar a un resultado que al enólogo le encanta. Gracias. 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 Gracias.